Y a mi no fueras un día, no quiero que te confieses, no quiero que te confieses que ahorita no fueras un día, porque no me gustaría que lo hicieras tantas veces a cada día que es la mía, me desplegaron que me beses Grise, grise, mi corazón es raro, con una joven que llamo, que se llama soledad ¡Gracias! Nuestros corazones serios, puestos ante una balanza En tu cuerpo una balanza, me espalda con ese dios Uno gato en el castigo, otro gato en la venganza Y a mi ocupado vencido, con los paños la descansa Grise, grise, mi corazón es raro, con una joven que llamo, que se llama soledad Grise, grise, mi corazón es raro, con una joven que llamo, que se llama soledad Grise, 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 mi corazón es raro, con una joven que llamo, que se llama soledad Grise, grise, mi corazón es raro, con una joven que llamo, que se llama soledad Grise, grise, mi corazón es raro, con una joven que llamo, que se llama soledad Grise, grise, mi corazón es raro, con una joven que llamo, que se llama soledad Grise, 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 mi corazón es raro, con una joven que llamo, que se llama soledad Grise, 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 mi corazón es raro, con una joven que llamo, que se llama soledad Grise, que suena soledad Grise, 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 mi corazón es raro, con una joven que llamo ¡Gracias!